A ver, ¿cómo viene la mano de Mondiel? ¿Qué pasa con Marcos Rojo? ¿Qué pasa con Paul Fernández? Bueno, en estos momentos hay charlas y una reunión por el tema Paul Fernández. Empiezo a actualizar la información. Si miro para abajo es porque estoy chequeando el teléfono y me están ratificando algo que yo venía manejando en las últimas horas, y es lo siguiente. En la reunión que tuvieron esta mañana en Ezeiza Gallardo y Francescoli, el muñeco le pidió a Francescoli que haga un esfuerzo River para tratar de contratar a Paul Fernández porque saben que como Cruz Azul no lo quiere ceder a préstamo, sino que quiere que le compren toda la ficha, y eso es lo que había arreglado con Racing, por lo que tengo entendido, que llegue a préstamo a Racing, pero como Cruz Azul no lo quiere ceder, sino vender toda la ficha en 4 millones, el muñeco le pidió a Francescoli que por favor hagan un esfuerzo porque es un jugador que le gusta mucho. ¿Qué le respondió el manager de River del uruguayo? Que van a hacer el intento. Vos me preguntás, yo creo que River los 4 millones de dólares no los tiene hoy para pagarlos, pero sí de pronto puede llegar a ofrecer para comprar a mitad del pase y ser socio de Cruz Azul, así que son horas decisivas para saber si River los 4 millones de dólares definitivamente hay. Poné un punto ahí, Casardo pide poco, pide poco, cuando pide, pide que por lo general hagan el esfuerzo. Y no te da muchas opciones. Y no te da muchas opciones. Si ponen el ojo en Paul Fernández... ¿Puedo decir algo? Déjame decir algo. Es una noticia. La media genera un escándalo. Si va a River, si va a River, es un escándalo. El futbolero es un escándalo. Lo parió en Boca. Si le funciona bien. No, él dijo que no jugaba en River, perdón. ¿Puedo decir algo muy importante? Charlé con el secretario deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales. Me dijo lo siguiente, ellos lo van a prestar otra vez en la medida... ¿Con quién hablaste vos? Con Jaime Ordiales, que es el secretario deportivo. Y en ese momento me dijo, si lo prestamos, lo prestamos de nuevo con las mismas condiciones que a Boca. ¿Cuáles eran las mismas condiciones que a Boca? Es decir, River, Racing, el que fuere, lo puede recibir a préstamo porque la idea es cederlo de parte de Cruz Azul, pero eso sí tiene que estar tácitamente la obligación de compra. Pará, 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 vamos a... Pará, esto que está diciendo Charroch es una noticia fuerte. Cruz Azul está dispuesto a negociarlo. Porque River apunta a Paul Fernández, que justamente es lo que se dice que le faltó a Boca. Que el mejor Boca era con Paul Fernández. Digo lo que se dice porque también se puede discutir de otro lugar. Ahora, si apuesta ahí y se lo lleva, después deberá demostrar que le funciona. Ahora, si le funciona es brava. No, pero no. Tenemos más información. Ordiales, se llama director deportivo de Cruz Azul. Vamos a chequear. Una persona muy cercana a Gallardo habló con el padre de Paul Fernández y el padre de Paul Fernández le dijo, mi hijo se muere por jugar con la camiseta de River, pero tiene que hacer el esfuerzo. Ahora, esas cosas son delicadas. ¿Está chequeado eso? Esas cosas son delicadas. ¿Está chequeado eso? Absolutamente chequeado. ¿Y el Twitter? Absolutamente chequeado. Ah, entonces... Y Paul Fernández nunca ocultó que es hincha de River. Nunca lo ocultó. Y el padre le dijo a esta persona que Paul se muere por jugar con la camiseta de River. ¿Qué pasa, Robert? No, que no puedo creer que hubo un Twitter de Paul Fernández donde aseguraba de que no iba a jugar en la Argentina ni en otro equipo para saludar. ¿Está el Twitter? ¿Está? Sí, creo que está. ¿Está todavía? Es una historia de Instagram, debe estar capturada en algún momento. Cuando se empezó a hablar del rumor de River, estamos hablando de hace un mes y medio, no voy a jugar en otro equipo argentino. Pero aparte lo dijo justamente por River. Lo dijo él. En ese momento refería a River y no a Racing. A Racing no estaba en el equipo. No, pero Magro Sara te dijo que no jugaba. Pasa en estas cosas, ¿verdad? Sí, puede pasar. Magro Sara te dijo que no jugaba. Pasa, no, me vas a preguntar. Que yo te digo que sorprende. Por eso sería. Sí, está bien. Si vos querías algo. Bueno, pero está enojado también por Hernández. Claro, también está. A ver, pará. No, pará, pasan, pero están mal. ¿Qué pasa con... No es que pasan. Este de Paul Fernández si va a River es... Bombazo. Una locura. Y es un bombazo. Una locura futbolera, no, tampoco. No, si le funciona. Si le funciona.